Investigadores de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Investigaciones y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA, trabajan en la producción de semillas híbridas de tomate para agricultores de Escazú, Lagarita de la Juela y de Cartago. Estas variedades de tomate producidas en Costa Rica poseen ventajas en la calidad del producto, ya sea por el sabor, por el color, firmeza, tamaño, así como la fortaleza de las plantas para resistir enfermedades como la malla. Al momento van parejos, yo no noto nada de diferencia entre una y otra en cuanto a resistencia y todo, quiere decir que está compitiendo bien con ellas, y el tamaño, ellas son un poquito más pausaditas que las demás, es un beneficio porque no es ganga que se vayan hasta arriba tan rápido. Por medio de esta alianza entre la estación Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se busca apoyar a los productores de tomate de San Antonio de Escazú, San Luis de Cartago y de Sarchí en el mejoramiento de los bancos de semillas. Estas variedades de semillas han sido sometidas a estudios rigurosos para obtener plantas de tomate homogéneas que favorecen el rendimiento del productor y el consumidor. Los híbridos de tomate son cultivadores de altísimo rendimiento, los resultados preliminares del cruce entre estos dos parentales a nivel de fincas comerciales de productores llegan hasta las 185 toneladas por hectárea en campo abierto. Este proyecto investigativo es un trabajo estratégico entre especialistas con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que le da la mano a los agricultores de tomate para mejorar la calidad del producto, de consumo nacional y su comercialización. Para nosotros suministrar ese potencial tan grande que tenemos de semilla, el productor va a poder conseguir ese material a un bajo costo, más accesible y con la adaptación adecuada a nuestra región. Esta estrategia por mejorar el banco genético del tomate inició hace 15 años, con resultados tangibles ya que brinda semillas de calidad a los productores a muy bajos precios.